Muy bien gente, ¿cómo estáis? Estamos en el PDE, estamos con Mundo, Doctor Mundo, fiesta en la piscina Ahí está, tiene un ukelele en la mano, por si no lo veis bien, es un ukelele, ¿vale? Bueno, es eso creo, así que bueno, vamos al baqueo Ahí está el tío De momento no hay ningún tipo de sonido, supongo que en un futuro pondrán un sonido para el ukelele este Y poco más, la verdad Vamos a ver esto, los emoticonos estos Son burlas Segundo Esto no cambia de momento El baile Creo que no cambia de momento La risa No, de momento ningún cambio De momento ningún cambio, pero bueno, esto lo cambiarán dentro de poco Y nada, pues vamos a hacerle las habilidades, ¿vale? Antes de nada, deciros que nunca ha manejado Mundo, ¿vale? Así que no, ¿vale? Entender que no es usarlo Así que bueno, hasta ahora Bueno, vamos subiendo niveles Pero bueno, de momento he probado las habilidades Y tampoco es que cambie demasiado, ¿vale? Mundo no es que sea muy espectacular Visualmente Pero bueno Ahora veréis La Q La Q tira el ukelele como podéis imaginar Pero si le dais suena un ping Cosa que no he fallado ahora mismo Pero bueno, tampoco es mucho cambio, ¿vale? Vale, tengo la ulti ya ¿Escucháis el ruidito ese? Es súper raro Si le das a un campeón suena diferente que a un minion Está bien, la verdad Luego tenemos la W La W hace ese efecto de área Amarillo, no sé, es raro Bueno Luego tenemos la E La E pone los puños en rojo Uno Suena eso Y pasa esto Sin más Luego tenemos la R La R hace esto Como veis tampoco es que sea muy espectacular Básicamente no cambia nada Pero bueno Ahí está Sin más Sin más Y nada más La verdad Poco más points A ver ese campeón Porque no cambia básicamente apenas En teoría es una skin semi legendaria Pero no veo yo el cambio Para que sea tan 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 cara Pero en fin Da igual Cada cual que opine como quiera Eh Si que es cierto que lo cambiarán más en el futuro De momento Está muy verde Está aquí de momento Pero bueno Acaba de salir Así que es normal, ¿vale? Lo irán mejorando poco a poco Así que nada Si os haya gustado Hasta pronto Adiós